¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Lonchi y les doy la bienvenida de nuevo a un nuevo capítulo de nuestra serie The Finding of Isaac Repentance, o lo que sería el sufrimiento de Isaac Expansión y Arrepentimiento, temporada 2. ¡Vale muchachos! Iniciamos una nueva semana como siempre llena de nuevos retos, llena de nuevas cosas por descubrir, llena de nuevas locuras que podemos encontrar, ¿vale? Estoy bastante emocionado y también estoy bastante feliz muchachos porque nada más llevamos unos cuantos días de febrero y estamos a punto de llegar a los 1.100 suscriptores, o sea, eso es... ¡Wow! Chicos, no hace más de una semana y media alcanzamos los 1.000 y ya estamos por 1.065 me parece, una completa locura y estoy bastante feliz por eso muchachos, muchas gracias siempre por el gran apoyo. Parece que quizás el especial 2.000 llegue más pronto de lo que parece, no lo sé. Prepararé mi garganta con mucho jengibre para no morir en el intento, ¿vale? Pero bueno, habiendo dicho eso sabemos que es lunes, como es lunes es día de saluditos, como no, le mando un saludo a todas esas personas que han comentado que se han suscrito y demás, ¿vale? Un gran saludo a Rodri, a Emma, que me ha hecho un regalazo muchachos, me ha regalado unos buenos emoticones para los miembros del canal. Estoy seguro que cuando sea posible, o sea, creo que no me deja agregar más de 4, lastimosamente porque no tengo muchos miembros, pero cuando pueda, les voy a agregar todos y les van a encantar, ¿vale? Un gran saludo a Angelo, TDFK, a Donnie Soberaik, a Quantum, María Antonieta, Bruno, Gamer, 2Handicap, AleMaker, Reyk, Leonardo Llanes, Miguel, Carlos GD, Eberezzo, Valeri Bello, Luciano Espinoza, Dorito Gamer, Diego Ale, Maximiliano, Pilín, Alejandro Dero Gamer, Esperanza Def, Nusita y Tomás Loyo. Uff, qué montón de gente, ¿no? Y cómo no, un gran saludo y abrazo especial a mi único miembro del canal, que le tengo mucho cariño y le vivo regañando, aunque, bueno, él sigue haciendo las cosas como le plazcan, no soy quien para mandarle a Nico Tuve, ¿no? Un gran abrazo para él, espero que sigas aquí conmigo mucho tiempo, hombre. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, gente, el día de ayer o lo que sería la semana pasada, por fin completamos, uy, aquí no era, por fin completamos como tal los desbloqueos del Blue Baby. Después de ciertos failings, después de ciertas pruebas y errores, puede que nos vaya a ir mucho mejor, ¿no? Ya por fin, a ver, ¿qué está pasando? Por fin hemos conseguido, hago esto, por fin hemos conseguido que el juego nos vaya mejor, nos vaya muchísimo mejor de lo que nos solía ir, yo creo que estoy en un punto en el cual mejor no puede estar, así que estoy bastante feliz con todo el contenido que tenemos disponible, muchachos, gracias a todos por sus recomendaciones y consejos, igualmente intentaré seguir optimizándolo poco a poco, ¿ok? Bueno, como el día de hoy ya pasamos con Blue Baby, nos toca empezar a por Eevee y, uff, Eevee tiene bastantes cosas que ofrecer, ¿no? Como siempre les deseo a todos un maravilloso excelente día, tarde o noche, se ingieren alimentos, buen provecho y si tienen un mal día espero sacarles una sonrisita, ¿vale? A ver, ¿qué tiene Eevee de especial? Eevee tiene muchas cosas especiales, primero que nada estoy comprobando que yo esté grabando, si estoy grabando, Eevee tiene muchísimas cosas especiales, muchachos, si se preguntan cuáles son, bueno, para empezar empezamos con, bueno, para empezar empezamos, ¿qué mal suena eso? Para empezar tiene la maldición babilónica, además de eso tenemos lo que sería el ave muerta, ¿no? Son dos cosas que nos van a ayudar bastante y adicionalmente ella tiene algo especial y es que no necesita estar a medio corazón para activar su estado de maldición babilónica, solamente necesita un corazón entero, ¿no? Creo que es el único personaje que puede hacer eso, ¿no? Es una cosa de locos A ver, creo que me gusta también su primogenitura porque la primogenitura, muchachos, de Eevee le permite tener el tema de la maldición babilónica sin importar cuánta vida tenga y eso es muy, muy loco Sé que me van a empezar a salir Salas Tainted ofreciéndome, ofreciéndome el cambio de la maldición babilónica por la maldición de Galilea ¿Y esto, tío? ¿Qué es eso? El Boy de Gluton, por 7 segundos, si tú, si hacen falta corciores rojos, los vas a regenerar, también vas a ganar menos velocidad, ¿eh? La duración es extendida por 2 segundos cada vez que matas a un enemigo Ok, eso puede ser interesante, ahora veremos cómo se utiliza, conseguimos el Belly Button, gente, que nos va a permitir llevar 2 Trinkets, lo cual está bastante sensacional A ver, si esto funciona como yo creo que funciona Vale Vale Oye, eso estuvo muy, muy genial, ¿eh? Me dio muchas pinchaditas, casi que llegamos al tope, tope de lo que necesitamos para, pues, ganar la primera recompensa potente, ¿no? De hecho, si lo alcanzamos Ahora, si nos volvemos a pinchar y tenemos algo de suerte, muchachos, nos podremos teletransportar Oye, ese item estuvo de locos, además de que me han dado bombas suficientes para poder conseguir lo que necesitamos aquí, ¿eh? Vale, hago esto ¡Oh my god, Dennis! ¡Empezamos con Sissi! Vale, empezar con Sissi, ya no necesitamos más nada para ganar, ¿eh? Tenemos a la hermosa y querida Sissi, a ver, con cuidado Por cierto, una cosa que siempre se me olvida activar y debería serlo Ahora que termine la sala lo haré, primero tengo que destruir a estos hombres que son fastidiosos con sus saltitos A ver, sí, sí, estás un poquito lejos de la zona de ayuda Vale, uno menos Dos menos Y tres menos Vale, ¿qué vas a hacer, Lonchi? Bueno, lo que voy a hacer es activar el anti-crash Nunca he visto que funcione del todo Pero puede ser útil, ¿no? Puede ser útil para evitar que se nos cierre el juego Vale, ¿qué tenemos acá, gente? Tengo cinco llaves, por cierto Tenemos el coin flip, que es el que me da tres monedas Y al costo de una moneda y una carga Va a espamear lo que sería una moneda giratoria Esta moneda giratoria le va a hacer daño a los enemigos por un valor del 1.50 de mi daño Y además si tomamos la moneda antes de que expire el tiempo Vamos a recargar una carga, ¿no? Es interesante Indiscutiblemente lo es Pero bueno Vale, otra monedita A ver, ¿quién tenemos de jefe? Al pequeño Cuernitos Pero bueno, gente, estoy bastante emocionado Porque, a decir verdad Quiero, quiero ver Quiero, quiero ver qué cosas increíbles vienen esta semana Porque es muy probable, chicos También que esta semana se nos estrene La serie de Minecraft Ya saben ustedes Uh, eso estuvo buenísima La serie que tanto tiempo tengo Estoy preparando Está demorando bastante Porque, obviamente, no soy un profesional Pero estoy intentando hacerlo lo más optimizado posible Para que me vaya sin lag mientras grabo y demás Y la cantidad de Dungeons Y cosas por explorar Y cosas por hacer Es impresionante, ¿no? Le tengo bastante ganas A ver, tenemos una cantidad exagerada de velocidad No me quejo Estoy bastante emocionado solamente por eso, ¿eh? ¿Quién sabe qué cosas locoyonas encontraremos? A ver, tomo esto Me han dado una bomba Esta bomba Me podrá permitir Quizá Quizá La sala secreta La sala secreta No sé Tiene pinta de estar acá ¡No! Estaba ahí ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Píldora y me la juego a todo Lockdown Bueno Bueno, 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 bueno Por curiosidad, por curiosidad Lonchi, ¿qué vas a hacer? No me hubiera teletransportado Vale, 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 vale ¿Por qué? ¿Por qué te mataste, Lonchi? Porque me frustra No poder conseguir siempre las cosas Por un único corazón, ¿vale? Solamente por eso Pero, Lonchi, ¿eso tiene sentido? No, la verdad, no Creo que solamente fue una pequeña frustración Mía al no poder conseguir La vida necesaria O sea, digo ¿Cómo es posible Que me pasen todas estas cosas a mí, no? Hay otra sala pincho Ahora mismo donde estamos Irónicamente hablando Por cierto Me acabo de dar cuenta Que como EV base Tenemos un multiplicador De año negativo Yo no lo sabía Bueno, sí lo sabía Pero no lo recordaba Tenemos Bomber Boy Bomber Boy Está excelente Llave dorada y bomba Vale Ojalá encontremos otro Yayan Pro O por lo menos Que encontremos gente de vida Para pincharnos Tenemos otra sala pinchos Como bien se han dado cuenta A mí me gusta jugar Con las salas pinchos Pero cuando El juego me Se pone Se pone bien Bien exquisito ¿Qué significa eso, Lonchi? O sea, que se pone Bastante troll Y no me da las cosas Que necesito O me fastidia demasiado Uy, esto Esto es cerdos, tío Tío, tío Y esto, y esto, y esto Este cerdito está sucio A ver, me da miedo Porque siento que me va a hacer daño Ya, eso es todo Ok Bueno, tres monedas más Supongo que está bien Lo bueno de haber tomado Bomber Boy Es que ahora mismo Nuestras bombas Hacen una cantidad Ridícula de daño Eso nos va a permitir Casi que one-shotear A la mayoría de los voces De las primeras etapas ¿No? Eso está fantástico ¿No? Vale, genial Me llevo la llave Ay, ay, ay ¿Qué es esta sala? Vale, ya sé Cómo lidiar con ella Nos colocamos por acá Uy, hay que hacer Más rápido que el otro Miren el otro ¿Por dónde va? Me quería hacer La troleada de la vida Pero no le ha salido bien Epa Lo único bueno Lo mejor de Eevee Además de su maldición Babilónica y demás Es que creo que es el personaje Que con más No El personaje que inicia Con más velocidad Es Cain Tiene 1.30 Cain Si no estoy equivocado Eevee solamente tiene 1.23 Que no está del todo mal Pero bueno En términos hipotéticos Si es la que más tiene Porque cuando se transforma La ramera babilónica Pues consigue Consigue suficiente velocidad De movimiento Para sobrepasar Para cualquier personaje ¿No? 1.2.3.4 Buah Que débil me siento Venga Línea recta No me haces nada Bicho de Alkitran Me hace falta encontrar Encontrar cositas Me hace falta encontrar cositas Pero no estoy seguro Yo a ver si valga la pena ¿Qué es esto? Ha sido serpiente Significamente Incrementa significativamente El tamaño de mis lágrimas Ah pues No me interesa del todo ¿Sabes? Vamos a ir a la sala enorme Acá arriba Bueno quizás No No es necesario Vámonos enseguida al jefe Porque con Eevee también Ah no Ya tenemos el boss Roger Vean Que curioso No pensaba que tenía Ya el boss Roger Con esta señorita Quien sabe El yo del pasado Cuando estábamos llevando Esta temporada Cuando lo habrá hecho ¿Qué tenemos acá? Uy otra vez tú Tenemos al horny Más negro de los negros Adiós Blonchi ¿Qué acabas de decir? Blonchi Pero Blonchi No, no, no Saben que todo Que todo No es como ustedes Lo quieren tomar siempre Ustedes malpiensan Todo lo que yo digo El 78% De las veces Vale Ya casi lo tenemos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y adiós Medio corazón de alma Y hormonas de crecimiento Eh, no está mal Eh No está nada mal No sé yo si irme al alpa ¿A qué vamos a irnos al alpa? Nos iremos después de ver La sala de Stanley A ver si nos es benéfico Hacer eso o no Vale Apenas ahora Se puede decir Que hemos conseguido Suficiente Suficiente Profit A ver Oh, tenemos un corazón De esos Esos nos dan A un The Lost Hago esto Vale Nos chetamos De daño Y de velocidad Si tomo esto Me da un orbital Además del corazón De alma Vean que belleza El orbital También dispara El orbital También dispara ¿Quién lo diría? Vale Tenemos una sala Una sala malta también A ver Un cofre de grado Un cofre de plata Perdón Que hay dorado Ni que hay ocho cuartos Otro corazón de alma Bien random Ah, vean Me teletransporté Es maldición del Maze Interesante Ha sido sulfúrico Bueno, de haber sabido esto Nos hubiéramos ahorrado Un poquito de cosas A ver Sala secreta Saquito, saquito Reina de diamantes Spamea de 1 a 12 monedas También pueden ser Nickels o Dino Bueno, me imagino que Queen of Diamonds Es algún desbloqueo Del Repentance Plus Pero de Keeper, ¿no? Tiene sentido Como tenemos la versión Del Repentance Plus Que... Ay, me quita el daño Que estúpido Tenemos la versión Del Repentance Plus Ya con todos los desbloqueos Hechos para evitarnos El lag y las... Y los problemas De compatibilidad y demás Bueno, eso es lo que pasa Rey de diamantes Pierde todas tus monedas Y spamea Un proporcional número de pick-up Puedes spamear trinkets E ítems con cierto chance Que crecen Dependiendo de la cantidad de monedas Alcanza el 100% Cuando tiene 18 y 42 monedas Respectivamente Oh, sé que puedes spamear Estos dos ítems Cuando tenga 42 monedas Me lo voy a llevar, eh La luna El mundo A ver, me uso el mundo Rara fortuna Eh, ok Lo ponemos acá Hermit Ya estamos aquí La luna ya la utilizamos No me interesa Tenemos un trinket raro ¿Qué dice eso? Eh... Moneda Por así decirlo Rota Dañada Los monstruos pueden dropear Una spinning penny Al morir Eh, proporcionalmente A la cantidad de vida Que ellos tengan En el nivel actual Las monedas que giran O sea, las spinning coin Pueden ser tomadas Eh... Pero van a explotar Después de 3 segundos Además maldice Todas las monedas Dropeadas Oh Ok, eso no me gusta Del todo como suena Mejor me voy así Y tal Y ya está Adiós No sé si pincharnos Para buscar salas del ángel No estoy seguro Si las salas del ángel Sean la respuesta A nuestros problemas actuales No, creo que lo mejor Va a ser ir por salas de Stanley Muchachos A decir verdad Si me toca el ítem este De retribution Que me encantó De la sala de Stanley Estaré súper contento Estaré súper súper contento La verdad A ver ¿Qué están haciendo Lonchi? Bueno, buscando Algo más de dinero O lo que sea A ver si conseguimos Utilizar el rey de diamantes Creo que Está bien que me den El rey de diamantes Pero a la vez Oye, hay ese montón De corazones de alma Donde se están spameando A ver ¿Por qué? Porque bueno Tenemos la reina de corazones Bueno, otra vez Corazones de armas Y creo que ese es el efecto Ese es el efecto Del soul Ese que nos está orbitando Aumenta la capacidad De conseguir corazones de almas Y está bastante Bastante genial Vale Vale, tres monedas Nos transformamos Babilónicamente hablando Me llevaré estos dos corazones Para protegernos De la muerte Y me aumenta el daño Cuando tengo corazones Que raro A ver Esas esquivadas magistrales Esas esquivadas magistrales Solamente se pueden hacer Cuando tenemos una velocidad Tan alta como la que tenemos Actualmente Una locura A ver La única razón Por la cual uno quisiera Ir a la sala enorme Allá debajo Es porque vamos a tener Muchachos El tema de De la sala super secreta A ver Con mucho ojo Cuidado con el fantasmita Lanzazufres De alguna manera No me ha dado Me puse a ver Un poquito Todos los corazones Especiales Que por así decirlo Desbloquea muchachos El Repentance Plus Y están algunos Muy interesantes A ver Desfrivilador Me da 1.5 de daño Multiplicador En cada otra habitación ¿Cómo? Ok Me dio un multiplicador De daño Pero No entendí Holy light Buenísima No entendí por qué ¿O qué? Vale Me han dado otro corazón De alma Fantástico Acabo de perder Acabo de perder El tema Del aumento de daño No entendí Cómo funciona bien El desfrivilador ese A ver Necesito un poquito Más de suerte Para que se spamee Con más frecuencia Para que se nos spamee Con más frecuencia Muchachos El tema este De la holy light Por ejemplo Ahí se nos Acabamos de perder una Holy light Siempre me ha parecido Un item Un item Un item de locos No Un item maravilloso Vale Aquí tenemos Desfrivilador Aquí no lo tenemos Activo Aquí sí Ah vale Es una habitación Sí y una habitación No Vaya cosa más curiosa Nota un 50% De nuestro año total Cada ciertas habitaciones Interesante Oh Claro Pero no me sirve Ok Spame a bombastrol Uy Eso estuvo peligroso Me hacen falta Corazones Sinceramente Para poder seguir jugando Con esto A ver si llegamos Al pago de las monedas O si llegamos Al pago de las monedas Me gustaría Porque podríamos utilizar El rey de diamantes Muchachos Ahora que lo pienso Pero si llegamos Al pago de los corazones De alma Igualmente me gustaría Y para eso Me hace falta O medio corazón rojo O uno de alma A preferencia Preferiría medio corazón rojo Y que el de alma Me sobrara para después A ver Si en esta tengo En la grande No voy a tener Ay que lástima Ah bueno Al menos en una sala Una sala Hipotéticamente sencilla Oh my goodness No Ahora sí que sí necesito Un corazón Un corazón entero Un corazón entero rojo Llave dorada No me sirve A ver Mi querido Ácido sulfúrico Gracias Vale vamos a ver Aquí está la sala Super secreta No ahí no estaba Aquí está la sala Super secreta No ahí no está Aquí está Aquí está A ver que hay Un enemigo Oh Oh Un cofre de estos De ahí se ha muerto A ver Me han dado La silla de entrenamiento El player Bueno El creep que dejamos Dura el doble Y el creep de los enemigos Dura la mitad El libro El libro de las virtudes De los niños El siguiente ítem activo Que te utilices Va a ser Ah no El siguiente ítem activo Que encuentres Va a ser de calidad Dos a cuatro Después de eso Este trinket será destruido Y te va a dar cuatro Wisp Del ítem que encontraste Uy eso está muy interesante Me lo llevo Vale acá está el corazón de alma Que necesitamos Para el pago final Y una bombita Ha ganado el mal Ya sabemos que Independientemente De lo que nos toque Vamos a conseguir Buenas recompensas O sea Nos llega a tocar Ya sea Las corazones de alma Nos vamos protegidos Sea monedas Activamos rey de diamantes Así que muy cool Todo por ese lado Vale Let's go Bueno también aprovechando Que tenemos que ir a mega stanley Tenemos que ir a mega stanley Tenemos que ir a hoshi Así que tampoco hay que Aunque ya hayamos hecho El boss rocher Hay que apresurarse Por el lado de hoshi ¿No? Vale Adiós Me sorprende Que en todas las batallas Que he tenido He necesitado Daño No me ha tocado bien El de frivolada Bueno Para empezar No me distes Un ítem de tier 2 a 4 Para continuar No esperaba Que me reemplazaras El pago del ángel Bueno ¿Qué más da? Al menos es un aumento De velocidad temporal Y me han dado dinero Me han dado dinero Supongo que el dinero Va a funcionar Eran 42 monedas ¿Cierto? Me hacen falta Exactamente 4 monedas A ver Con cuidado Me hacen falta Exactamente 4 monedas A ver si las conseguimos Wow Las cositas estas Los fuegos fatos De Del trompo este Son demasiado rápidos Alonchi ¿De dónde puedes conseguir Las monedas? Sí Pero no quiero No quiero petar No quiero petar nada Vámonos simplemente así Esto se mantuvo abierto ¿Quién lo diría? Vale Nos movemos Ya luego probaremos Que tal va El rey de diamantes ¿Vale? A ver Me bajo un poquito esto Que siempre tengo que estar Controlando la temperatura Porque o me muero de frío O el computador se muere de calor Son dos opciones Y esas dos opciones No me gustan Maldición XL Ay, ay, ay Lo que me hacía falta Venga, venga, venga Muévete Hola Gracias Aquí tenemos una roca tintada Fantástico Dámela Dos corazoncitos de alma Venga ya Eso sí es otra cosa Mariposa Adiós Adiós Ah, es cierto Que me hacen daño también Yo pensaba que me hacía invulnerable Con el trompo Vaya Vaya vasofia Cuidado con eso Vale Abajo que hay Un poco de carne Al menos encontramos El jefe inmediatamente Eso es positivo Supongo yo A ver Con cuidado ¿Qué es eso? Las lágrimas aumentan Cada vez que tomas daño Alcanzar un máximo de efecto Si conseguimos un máximo de efecto De aumento de lágrimas Se va a autobulpear el trinket Como si hubiésemos utilizado El trinket smelter Eso Eso es interesante Me lo llevo Los trinkets estos No sé de dónde son Pero son muy interesantes A decir, ¿verdad? Oh la la Este hombre me va a dar Un muy buen ítem Pues ya me lo dio ¡Bolas de creeper! Oh la la Oye, me volví a tocarlo El spinning coin A ver, te compraré Si es simplemente Para que me dejes de salir Y pues conseguir estadísticas Ajá Ahí tenemos cuatro cargas A ver, a ver Vamos a probar eso Ahí va Oh, disparan Ah, ok Si hago esto La recupero Ah, ok Si disparo a través de ellas Hace un efecto raro Ok, ok Eso no me di cuenta Como era Por cierto Acabamos de embarrar El tema de utilizar El rey de diamantes Me acaba de dar Un lag increíble Eso Ya empezó mi PC A sobrecalentarse Mi PC empezó bien Hasta que llegó A este punto De sobrecalentamiento Pero bueno Son cosas que ocurren Cuando suceden A ver Si hago esto A ver Como es la cosa Oh, que bonito Oh, eso está muy top Eso está demasiado top Ese efecto está demasiado Demasiado top A ver ¿Sea la secreta? No Ese efecto está demasiado Demasiado top Muere Ese efecto está increíble Me ha encantado Vale, ¿qué tenemos acá? Gente, medio corazón de alma Ni a bala Bueno, corazón rojo, perdón El corazón negro Si me lo llevo Aquí estamos ganando Lágrimas Gracias al trinket este Que aún no se va O sea, aún le falta Bastante para golpearse Cabeza de tamis Bueno, lástima No es el item Que estaba precisamente Buscando ahora Adiós Wow, que buen Que buen holy life Fue esa Vale Ahora, creo que Nuestro siguiente destino Sería ir a la sala enorme Aprovechando que tenemos Medio corazón negro Y podríamos utilizarlo Para hacer un efecto De necronómico Masivo en toda la sala Yo sí creo Espárame Espárame Ahí está De esta manera Avanzamos rapidito Sin mucha preocupación Uh, una sala de inter Vale, este va a ser La variante De la maldición babilónica Pero vamos, segurísimo Y como pues no me interesa Pues no voy a acceder a ella Esto sería solamente Desperdizar llaves Pero Lonchi Podría tocarte otro item Vean Lo voy a hacer Solo por ustedes Pero vean Que era la variante De la maldición babilónica Yo conozco muy bien Como el juego Funciona Por cierto Me acaba de dar Cacho lag de nuevo Y eso es culpa De que mi PC Últimamente no se ve De pasa Chicos Mi PC va a morir Cuando mi PC muera Le decimos adiós A todos Bueno, no No es un adiós Era un hasta luego Hasta que me gane la lotería Hombre, tampoco Pero sí Vale, con cuidado Perfecto ¿Qué tenemos acá? ¡Oh! Mi item favorito Bueno, uno de mis items favoritos No, de hecho sí es mi item favorito Aún nerfeado y todo como esté Es de mis items más queridos Y emocionantes de encontrar TechX Qué manera de iniciar la semana, eh Qué manera de iniciar la semana, chicos A ver, hasta me dan ganas de saber Qué hace el flip coin este con esto Ah, ya no hace nada Ya no hacen sinergias Es una pena Es una pena Pero tiene sentido Si ya no son lágrimas Cómo se van a reflectar Ahí, vale Menos mal nos dimos a la tarea de investigar Imagínense que hubiésemos Nos hubiésemos saltado ¡Uy! Corazón glitchado El corazón glitchado A ver, déjenme investigar un momento, muchachos Aquí está Aquí está Aquí está El corazón glitchado O lo que sería el corazón del Capricius Que es la forma de cómo se llama El Tainted Eden Ace Se puede dividir entre uno a tres corazones Después de tomar Tiene un 0.5% de chance de reemplazar cualquier corazón Excepto aquellos que estén en medio corazón ¿Vale? O sea No, no es nada malo No, no, no va a ser negativo del todo para nuestra partida ¿Vale? A ver, ¿qué tres corazones nos pueden dar? ¿O uno a tres corazones? Bueno, ahí está No está No estuvo mal, eh No estuvo mal Aunque no quiero ese corazón podrido No lo quiero A ver, dame Rompe eso Tenemos otro de estos corazones especiales En este caso tenemos el corazón de Tainted Forgotten Ya conseguimos el corazón de Tainted Eden Y el de Tainted Forgotten Son los que más nos han tocado, eh No he visto que nos haya tocado ningún otro Bueno, igualmente no está mal Adiós Adiós Y adiós Otra llave Ya nos hacían falta las llaves Me parece a mí que esta va a ser la zona De la sala súper secreta No sé Algo tengo como en la corazón De que me lo está diciendo Pero Vale, ya hay que regresar Ya hemos investigado todas las salas del juego Solamente nos hace falta encontrar las salas secretas Súper secretas No es una prioridad actual Vale, por cierto Hablando de cosas Podríamos entrar acá Y darle cosas a ese hombrecillo Para que nos dé dinero Uy, ¿eso qué es? Ese es un corazón Un corazón amarillo Vale, me ha dado dinero No sé de quién es ese corazón Ahora lo reviso Vale, creo que Hasta el siguiente pago Te voy a dar bombas, ¿ok? Por favor Tampoco te pases Vale Uy, qué increíble eres Vale Ese corazón Solamente por curiosidad, ¿no? Porque hay que aprender Con qué cosas vamos a estar jugando Últimamente, ¿no? Hay que aprender Con qué cosas estamos jugando A ver Algún corazón que tenga Similitud En apariencia con este Ah, creo que es este Eh, dice Actúa con un corazón podrido Pero spamea dips Eh, en lugar de blue flies O sea, en lugar de mosca Para spamear dips Que son los mojoncillos pequeños Además Eh, tatatatata Tiene un 15% de chance De reemplazar los corazones podridos Interesante Interesante cuanto menos, ¿eh? Vale, vamos a spamear dips Me imagino que este es el corazón Del blue baby Ya que, bueno Es el único personaje Que uno suele relacionar Con la caca, ¿no? Eh, o sea Digo Por cierto Ya conseguimos dinero suficiente Para lo que queríamos Lo único que nos haría falta Sería encontrar La sala super secreta O la sala secreta Para utilizar este tema ahí Por cierto Hemos perdido Hemos perdido una cantidad Exagerada de daño A ver ¿Está aquí la sala secreta? No No tengo idea Dónde va a estar Es muy difícil Encontrarla en una sala XL Así que simplemente Prescindiremos de la idea Y nos vamos, ¿eh? Vale Tenemos un pecado capital Por lo menos Tenemos holy light Para apoyarnos Con el daño, ¿no? Por lo menos, gente Hubo de carne No está mal Y nos vamos Vale Ahí se spameó Uno de los dips Vean En este caso Fue un dip rojo Adiós Vale Me gustaría Eh, no sé Algo cool Algo pro Bueno Esto no es técnicamente Lo que quería Pero bueno Ya está Conseguimos algo más de daño Me llevo el corazón de alma Y nos largamos A la siguiente sala Muchachos Vamos bien Tenemos dos orbitales Tenemos mucha vida Tenemos Tech X Sobre todas las cosas Tenemos Tech X Que es una cosa Bien loca Bien locochona Esto es una sala especial Para cuando tenga vuelo Que, bueno Quién sabe cuándo será Vale Aquí conseguimos El aumento de daño Del desfrivilador Estoy bastante feliz por eso Porque la verdad Sí que nos ayudaría Un poco Buah, macho Pero también Hacemos poquito A poquito daño Es que, bueno Si nos ponemos a pensar Tenemos Ahora mismo Menos de cinco De daño Perdona Si yo veo ocho Bueno Eso es ocho Por el desfrivilador Más que todo Pero En términos generales No tenemos tanto daño Vale Y se siguen spamiendo dips Vale, ¿por qué no? Me hace falta la suerte No te niego la idea Por cierto Cada vez vamos ganando Más lágrimas Eso es gracias Al tema este Que les mencioné Del trinque De hecho Yo pensaba que las lágrimas Se iban a ir Después de cierta De pasar de sala Pero vean que se conservaron Ya tenemos 3.03 De lágrimas Gracias al tema Al tema ese Lo cual es una locura Adiós Por favor Adiós Fantástico Nos largamos Tenemos un dip Eh, ok Esto me va a dar Mucho Mucho poder Me ha tocado Un dip Angelical Tío Que genial Ese Ese tema Ese tema ¿No? O sea El tema de la Vean, 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 vean Vean, vean Que loco Eso está muy pro Adiós Eso está demasiado pro Además de que Cada vez que entramos En una sala Se activa Inmediatamente Porque yo disparo A nada más entrar Eso está de locos Increíble A ver Disparo Adiós 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 Lástima que no puedo Disparar en diagonal Obviamente si tuviese El mando analógico Como ítem Si Pero como no lo tengo Vale Adiós Por cierto Nos han tocado Muchas salas enormes Por eso estamos Oscilando entre 30 y 40 FPS Ya sabemos que En las salas enormes Siempre me va a ir así Pero igual No es nada Que no se pueda arreglar Estamos muy muy bien De rendimiento Y de todo lo que quieras Adiós Uy Estos Este en parte Si me sirve Para activar La maldición babilónica Vale Vale Quítame el corazón De los Dis Me ha salido Un dip Raro Ese dip Nunca lo había visto El dip Ese como De gas Por cierto Ya me vas a apagar Tío El clavo Oye El clavo No está nada mal El clavo Está súper Súper decente Vale Aunque hayamos perdido El corazón Podrido No importa Tenemos Algo mucho más Interesante ahora Que es la maldición Babilónica Activa Adiós Vale Me ha salido Una sala Igual de grande Me ha salido Una sala Increíblemente enorme Adiós Tomamos todo Ese dinero Acá tenemos Una roca tintada No podemos acceder A ella Fast bombs Es un ítem Que existe Es un ítem Que está ahí Que existe La verdad Adiós Uy 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 Que pasa Lonchas Que pasa A veces Bueno Eso Eso muchachos Es porque También me he dado cuenta Que el disipador De tantos De tantos problemas Estáticos Que tiene mi PC El disipador Se ha jodido Eso quiere decir Que mi computador Se calienta el doble Porque no tiene Nada que lo esté Enfriando Bueno No importa Eso es bastante Negativo Claramente No es Cosa para decirlo En chiste La verdad Mi PC Mi PC Puede estirar la pata En cualquier momento Espera Que la estire Cuando quiera No mentira No 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 Es mi luchón Es mi luchón Y yo lo quiero mucho Uy Vale Tenemos una tarjeta Del emperador Nada mal Cápsula de rango Que no me sirve de nada Pero me la llevo Quisiera encontrar La tienda Supongo Vale Y eso Y eso Y eso Vale Con cuidado Aquí está la tienda Increíble Que hay Nada mal There's options Además de eso Conseguimos una muy buena Mejora de daño Y de estadísticas Gracias a que tenemos El saco de Keeper A ver Lo único que me haría falta Sería encontrar la sala Secreta O ultra secreta Pero bueno Viendo como se generan Los mapas Últimamente Eso parece Más difícil Que pasarse el juego Pero por lógica Me diría Mi lógica Me dice que puede estar aquí Bueno Ahora no puede estar ahí Obviamente Acá o allá Adiós Deep Ahora no Utilizamos El rey este I need to go deeper Vale Bueno Esperaba mejores cosas A decir verdad Que es esto La llave La llave cuchillo Tiene un 10% De chance De activar Artes oscuras Cuando recibes daño Está ok Está ok Pero no me interesa Y tenemos también I need to go deeper Que a decir verdad No sé que es mejor El generador de vida O el I need to go deeper Para encontrar Los crawl space Saben Es una decisión Un poco Es Un poco Difícil de Decidir ¿No? Porque tenemos La probabilidad De encontrar siempre Si que si Los crawl space Pero de otra manera No A ver Y eso que es Red bomber 5 bombas Garantiza inmunidad De las explosiones Y te permite lanzar Tus bombas En lugar de Colocarlas en el suelo Claro Como 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 los grimeis Cuando te tiran La bomba roja Las tiras así Eso está sensacional Vale Yo creo que me voy a terminar Yendo con esto Ya está Bueno Después decidiremos Dependiendo de si nos sale Una sala buena De Stanley o no A ver si es verdad Nos toca ir a por el polaroid Así que A ver Ya sabía yo Nos toca ir a por el polaroid Así que esperemos Tener algo bueno Tenemos Obviamente lágrimas Es mucho mejor Oculariff Uy Con el lachito Tío Y esto Vale ¿Por qué Si te haces Soronchi? Bueno Porque vamos a conseguir Ahorita mismo Corazones de sobra Me voy a ir con el anito Go Deeper Puede que sea la decisión Más arriesgada Pero puede que nos sirva Bastante también Así que por eso lo hago Adiós Una mejora de vida Uy Eso está bien para después Dependiendo de donde La utilicemos Por ejemplo En una sala de trato De Stanley Si es que no llega A salir otra Claro está Vale Muchísimo dinero El dinero El dinero es poder Activándose como Dios manda A ver Quedó vivo uno Una píldora Me están saliendo Muchas píldoras Pero ya sabemos Que las píldoras Pueden ser más negativas Que positivas Así que Nos aguantamos En la idea Me llevaré La cápsula de corazones Ven como Aquí se me ha ido el lag Debe ser que no se spamieron Tantas salas De cuatro o tres plazas Que son una locura El lag Otro orbital Hombre No te digo que no Pubertad Ok Vamos a spamear Un crawlspace Ya el boss rusher No lo conseguimos Muy a mi pesar Pero no pasa nada Solamente era un ítem Probablemente podría haber sido Un ítem muy bueno Eso no te lo niego Pero A términos generales Tampoco me fastidia tanto Conseguimos una muy buena Cantidad de bombas No se porque los crawlspace Se me generan mal Eso creo que puede ser Parte del custom Stay choppy O algo así No estoy seguro No estoy del todo seguro Porque los crawlspace Se generan mal Pero Bueno Después de que no influyen En la experiencia de juego Todo ok No me molesta nada Adiós Bueno Este juego Con las alas Enormes Tiene un amor Que no es ni medio normal Es enfermizo A cada rato Me salen salas enormes Pero vamos tío A cada rato A cada rato A cada rato A ver que hay acá de abajo Cabezón Cabezón Adiós Me llevaría Naturalmente El tema ese Pero Pero no me sirve Por cierto Esa activada De De holy light Ahí fue Magistralmente genial Aquí viene el lagazo De mi computador Ahora se quita ¿Por qué pasa eso Lonchi? Por el PC Por el PC Ya no es Cosa de la cantidad De mods Ni de otra cosa Sino de que el PC El PC Está sufriendo Hasta que se quiere morir Lonchi no ¿Qué vas a hacer? Pues no hay mucho Que hacer muchachos Uh el spray Oye me han salido Purositas activos Que porquería A ver ¿Tú disparas lagrimas O la Uh Oh pues Si que se ve fuerte Eso ¿No? Hay que admitir Que se veía Bastante fuerte Vale La sala del jefe La sala de la tienda Adiós ¿Qué hay acá? Black candidate Nada mal Estadísticas Para adentro Me compro esto Eh Me compro esto Y pues ya no hay más uso Para la Para el dinero Así que bueno Bueno si Vamos a tener La tienda de Hoshi Va a estar la tienda de Hoshi Así que todo Que hay por ese lado Cuando llegue el momento Tío ¿Puedes dejar de invocar Esas cosas? Adiós 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 Y adiós Vale Nos largamos de aquí Ahí saque Ahí saque Mamá Ahí saque Muere Vale Lástima que Ah si si estamos en la sala El bonus de daño Que fantástico Por ese lado Nos toca ir a por el polaroid Recordar eso Muchachos ¿Qué tenemos acá? Eh Dos libros El libro del génesis Me da corazones negros Y pasivamente recibo El doble de daño Si lo tengo Y el otro Me da Pues es el libro de Belial Pues tomaré uno Lo usaré Utilizaré la cápsula Utilizaré el otro Para ver si nos transformamos En Woodward en algún momento Chicos Y nos largamos No hay más nada que hacer En esta sala A ver si tenemos chance De llegar rápido a Hoshi A ver Voy a colocar el tema Este un poco más frío A ver si Con eso No sé si se suele escuchar Generalmente cuando yo Escucho mis grabaciones Al editarlas El ventilador de mi PC Suena como loco Suena como una turbina De carro tío Y eso que me da Tanto miedo a mí Pero luego me di cuenta Que era porque Se me estaba dañando El pobre Bueno se me está dañando No se me estaba Ojalá Ojalá hubiese Hubiese sido un verbo pasado En el cual yo dijera Ya no está dañándose Sino que ya está arreglado A ver ¿Qué tenemos acá? Además de mucha muerte Uy ese máscara tío Ah ok Me ha sobrevivido Una infamia Una infamia Carackeada O sea rota A ver ¿Qué tenemos aquí para mí? Rápido 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 Levántate ¿Qué hace? 2.5% de chance De regresar en el tiempo Cada vez que no lo haga Va a aumentar el chance De un 2.5% Hasta el 20 Y no se puede activar Mientras pelea Bueno es como un Gloving Orglass Que nos va a ayudar Cuando recibamos daño ¿No? O sea no está mal Me lo llevo Otra vez al equivocado Con Gloving Orglass Pasivo Que puede Empezar siendo Una probabilidad De 1 en 50 A 1 A terminar siendo 1 en 5 No está nada mal No está nada mal La verdad Orgullo Adiós Orgullo No sé dónde Estabas huyendo Orgullo No veo eso De huir muy orgulloso La verdad Vale Me llevo esto No sé si ya fuimos Si ya fuimos El crawlspade De esta sala Adiós Vale muchachos Nos largamos Cada moneda Es una pizca De daño Para mi Seis A ver Adiós Corazoncitos No interesado Muchas arañitas No interesado Por favor mueran Gracias y adiós A la derecha Que hay Además de miles De salas enormes Porque claro El juego Creo que ha sido La partida Con más cantidad De salas enormes En la vida Que me ha tocado Desde que creé El canal Cómo no Haciendo que mi PC Diga auxilio Adiós 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 a una Se ha muerto Una de mis fantasmas O no Oh me da miedo Corazón cuando mueren Eso está muy top Cierto que hacían eso No me acordaba Que los corazones De soul Te dan medio corazón Si mueren O sea Aunque creo que Es el primero Que me lo da Porque se han muerto Dos Y yo tenía tres No Si verdad Yo tenía tres Tres de esos ¿Qué hace esto? Pie de bebé Bueno Zapaticos de bebé Reusa el tamaño De los enemigos Incluso de los bosses En un 10% El efecto Este efecto Afecta El sprite Y la hitbox De los enemigos O sea Que le voy a pegar Con menos precisión ¿No? ¿Cómo crees? ¿Qué de menos? Oh Ok Eso ha sido lo más random E increíble que me ha tocado Últimamente Me lo llevo ¿Y esto qué es? Usan Bueno Como decirlo Moneda truco Moneda falsa Bueno No es la moneda falsificada Ese es otro trinker Utilizar una moneda Bomba o llave En los vegars O sea En lo que serían Los vagabunditos Tiene un 17% De chance De no quitarte Nada de tu inventario Claro Es el típico truco De la gente Que Bueno En las series O en los dibujos animados Le colocaban como un hilo A las monedas Cuando las tiraban En una traga perra En alguna máquina de dulces Sacaban La moneda Con el hilo No puede ser Con razón Tiene el hilito Aquí en la esquina Vale Tenemos a fístula Teníamos a fístula Adiós Vaya jefe De regalo Me han dado aquí A ver ¿Qué es esto? Cambio de trinkets Ah no Ya sé cuál es ese item Y no me interesa Estoy ahora mismo Buscando como tal Uf Oye Si me dices El pedazo de carbón Te lo agradecería Bueno No me des nada Tío Quédate con tus cosas Vale Nos arreglamos gente Bueno Tenemos tiempo de sobra Así que creo que Hoshi si va a ser una Va a ser una Más que una ilusión Una realidad Perfecto Porque eso está en nuestra lista De bloqueos Vale Aquí tenemos un arcade Vamos a revisarlo Por favor No hay nada interesante Es cierto Ah cierto Cierto Que tengo Tengo eso Tenemos un corazón plateado Vamos a revisar Qué hace Obviamente Estamos en el aprendizaje Corazón plateado De qué personas Creen que será Muchachos A ver Les pongo la prueba De qué personaje Creen que es el corazón plateado Aquí mismo lo estoy buscando Así que En cinco segundos Les responderé la duda Y es el corazón De De Magdalena Ojo eh Nadie se lo esperaba Garantiza el efecto Del wafer Cuando tienes Este corazón Uh 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 Mientras que tengas Este corazón Vas a tener El efecto Del wafer Ok Ok Si Si Tu tienes Una cantidad De tres De menos de tres Corazones De estos Encima Matar un enemigo Tiene un 20% De chance De dropear Otro corazón De estos Uh Son lanzados A una gran velocidad Y desaparecerán Muy rápido Muy similar A lo que pasa Con hipercoagulación Y tiene un 10% De chance De reemplazar Un corazón De hueso O un corazón Eterno Mmm Interesantísimo A ver Me lo llevo Vale O sea que Nos vamos a poder Forrar a esas cosas ¿Dónde está el 10%? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno no Nos ató con Corazón de hueso No era específicamente Un downless Pero igualmente Estoy un poquito emocionado Por ver que es la cosa A ver ¿Dónde está El corazón Que me iban A dropear Tío ¿Me engañó La descripción O qué? ¡No! Bueno chicos Yo creía Que el día de hoy No íbamos a tener Este problemita Tan bello Pero vean Como los problemas Los problemas Surgen independientemente De la situación ¿No? Que pereza Vamos a evitar La sala de arriba En la medida De lo posible Y bueno No se va a poder evitar No se va a poder evitar Muchachos Así que con el permiso De ustedes Vamos a tener que Spamear Aquí tenemos Un montón de errores Desconozco Desconozco La razón De por qué Pasan estas cosas ¿No? Una carta Del emperador Muchachos La verdad Yo estoy aburrido Estoy tan aburrido Como ustedes Y quisiera Al igual que ustedes Que esto se solucionara En algún día ¿No? Se solucionara algún día No entiendo Es la primera vez En mi vida Que después de utilizar mods Me causan tantos Graseos A mi nunca Nunca me había Graseado tanto El juego Desde Dios Sabe qué Desde Dios Sabe qué A ver No Esto me quita Muchísimas lágrimas Me la dejo A ver ¿Qué tenemos acá? Esto Es algo que hace Que escale Nuestro daño En base a la suerte Y esto Me lo llevo también Tenemos Crawl Space Muchachos Vamos a entrar acá Bueno Recuperamos Recuperamos un poco De vida Y de daño Nada Nada mal Tenemos muchísimo daño A decir verdad A ver Podemos explorar un poco Bueno Quizás no sea buena idea Tío No Vámonos Vámonos de inmediato A por Hoshi Vámonos de inmediato A por Hoshi Porque de todas maneras ¿Qué puede haber aquí? ¿Qué puede haber en esta sala? No hay muchas cosas Es una sala de Womp Una sala bastante fastidiosa A decir verdad A ver ¿Qué tenemos acá? ¿Un apolote? ¿Qué hace esto? Me da con Joy Dispara un Bueno Es un familiar que dispara Bloquea proyectiles Pero después de bloquear 3 Va a Bueno Se le va a caer la cabeza Cuando Cuando la cabeza Este en su En el suelo Va a ocasionalmente Disparar una mosca azul Y se regenerará Al entrar en la siguiente habitación Ok Ajolote Qué bonito un ajolote Lo tomaré solamente porque es bonito Y aquí tenemos el dedito Y bueno Vamos a llevarnos el dedito No quiero bombas Tengo bombas de sobra Aquí tenemos el Trinkets Melter ¿Por qué no? Me lo llevo Me compro esto también Abro, abro Abro Uy ¿Qué es eso? Más 2 de rango Daño Tomar daño Spamea orbitales De hueso Eso no está tan mal Me lo llevo La TIC Ni a bala Me llevaré el ajolote Entonces Chicos Por cierto Vamos a apuntar Hasta allá El dedito A ver si encontramos El Crawl Space Acá Vale Recordar que En las rocas En las rocas De esta zona Puede spamearse Un Crawl Space Y es muy fácil De encontrar Porque son poquitas rocas Teóricamente hablando ¿No? De la teoría La realidad Puede que haya mucha diferencia Vale Ahí está el Crawl Space Vean lo que les decía Eso Eso no recuerdo Quien me lo enseñó Creo que fue Emma Y se lo agradezco De corazón Casi verdad Jamás en mi vida Lo hubiese imaginado ¿No? Tomamos otra píldora de pubertad Nos haría falta Una única píldora pubertad Para poder continuar Vale Tenemos poca vida Eso es cierto Me llevaré la TIC No Mejor no Vale Tenemos bastante daño Ahí tenemos A los bolotes disparando Vale Gracias a que tenemos El Ucula Rift Las lágrimas Están siendo todas Atrapadas en él Eso es fantástico Vale Adiós a la primera fase A ver ¿Qué tanto tiempo Vamos a demorar? Esperemos que no mucho Después de que tengamos Ocula Rift Encima de él Podemos hacer Bastantes esquives Aunque no parece Que se estén generando Tanto como yo quisiera Vale Ahí tiene un montón De estas cosas De estos vórtices El ajolote ha caído ¡Ay no! Pobrecito Lo haya tirado Y queda como si estuviese Lleno de mosca ¡Ay no! Que feo Pobrecito Tampoco así Vale gente Continuamos Con cuidadito Vale Lo importante Es que mientras Yo esté apuntando Con el dedo También le estoy haciendo Un daño continuo ¡Pobre ajolotito! Mueve la patita Como si la estuviese ¡Ay no tío! Eso ya me está causando Esta tristeza No puede ser ¡Mira el legal ajolotito! Oye si yo te toco ¿No te revivo? ¿No te vuelves como Bumpy Dumpy ¿Resucitas? No parece que no Aunque la cantidad De moscas que spamea Sigue de temer Es súper súper fuerte Vale 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 con cuidado chicos ¡Tum! Ya lo llevamos a menos De la mitad de la vida Nos está yendo Muy muy bien Gracias al Oculus Rift Atrayendo las lágrimas Y al Holy Light Sobre todas las cosas El Holy Light Que está haciendo Un efecto muy muy increíble Vale con cuidado Las lágrimas de Continuum No me están dando aquí A saber yo Si me vendrán por otro lado Pero bueno Ya tenemos Le tenemos a Yoshi Menos de un quinto de su vida O no un cuarto No si es un quinto Más o menos ¡Oh! Ok ahí si me ha dado Vale ahí si me ha dado Con cuidado Con cuidado Al menos tienes que acabar Con Hoshi Como razón De tus desbloqueos Actual Esto es una confusión Horrible Porque se están Atrayendo los disparos Gracias al Oculus Rift Es una movida Bien rara Vale Adiosito Tenemos a Hoshi Nos ha costado Nada más Medio corazón No está del todo mal Desbloqueamos a Fa ¿Afametieru no? Eso creo que está Un poco desactualizado Pero vale Nos vamos gente Esperemos que nuestro Ajolotito reviva Porque nuestro Ajolotito es life Es amor Y es de todo lo que tú quieras A ver ¿Qué está pasando En mi teléfono? No No está pasando nada Vamos a bajarle Un poco más al aire Tenemos lo que parece Ser una sala especial Vamos a investigar gente Lo único que me alegra Es que al menos Los crasheos No sean tan Tan frecuentes Eso ha sido uno Entre cuantos capítulos Que he grabado Demasiados ¿No? Así que por ese lado Todo cool Por ese lado Todo cool La verdad Aún así Tengo que seguir Investigando Qué cosas están pasando Qué está creciendo Es que la verdad Yo quito los mods Que el juego me Pues Yo leo el log Y el log me dice Está el mod Varia vez O sea No entiendo Si ese mod Está causando problemas O qué Pero Lo menciono tantas veces Que digo Hombre Ese ha de ser el problema ¿Verdad? Vale Aquí tenemos el desafío astral Pero aunque lo tengamos No hay que No hay que confiarse ¿Qué es esto? Ah Eso me da un corazón negro Y a ver A ver A ver A ver No voy a entrar En el desafío astral Aún No tengo suficiente Vida Y me puede tocar un jefe Que vamos Me van a dar ganas de llorar Así que mejor me espero un momento Tenemos La pinky scissor Hombre La pinky scissor Aunque no lo crean Es un ítem muy muy poderoso Pero No es lo que toca este momento En este momento No es el turno De pinky scissor Vale Adiós Una píldora No El corcho El corcho perdido El disparo De la velocidad De lágrimas No ni a bala Adiós Vale No entiendí Que es eso De que Le hacía Criples A todos los enemigos La verdad No me di cuenta Al final que era Por cierto Cacho El axito Que me dan A veces a mí Esto es Un roll De pickups En toda la sala No me interesa A ver Que hay por acá Además de muerte Además de muerte Y desesperación Sobre todas las cosas Gente Vale No parece que haya nada Genial Nos largamos Me ha tocado Me ha tocado Justamente Isaac En la última sala Del mapa A ver Esto es Injusto En ciertas medidas Adiós Vale Fantástico Otra moneda Eso es más daño Esta sala No sé cómo se Accede a ella Ahí Bueno Así se accede No sé cómo lo dice Tío Pero de alguna manera Funcionó Yo Yo no me quejo Ya de las cosas La lanzamos Ya me da Ya yo sabía Que iba a estar Aquí en la sala Supersecreta Por cierto Uy Eso es un corazón De The Lost A ver ¿Qué dice el corazón De The Lost? O sea Yo creo que es un corazón De The Lost Ojo Que no sea Ya no es mi culpa Pero es algo Que siempre es importante Investigar ¿No? A ver ¿Qué tenemos aquí En los corazones especiales? El corazón De The Lost Es este Bueno El del Tainted Lost Básicamente Dice Siempre te permitiría Invocar Un purgatorio Un fantasmita purgatorio Cada 1.5 segundos Cuando está cerca De los enemigos Cada corazón Va a incrementar El daño de contacto De cada una de estas cosas Y tiene un 10% De chance De reemplazar Un corazón eterno Ok No está mal Por lo que veo Ninguno de estos corazones Son esencialmente negativos ¿Eh? Ah Cuenta como medio corazón Vale Vamos a destruir al jefe Vale Eso es lo que me decía Que spameaba Una flama de purgatorio Estando cerca de ellos No está nada mal Es fuerte Es demasiado fuerte además Bueno Vale la pena ¿No? Si es un desbloqueo Del Tainted Lost Con los desbloqueos Del Tainted Lost Nos merecemos El cielo El cielo Y la tierra ¿No? Vamos a irnos A la sala de desafío astral Igualmente nos podemos salir Mediante esa sala Y Ay no Bueno Y pues Ojalá sea un ítem Que valga la pena ¿No? ¿Qué ítem te gustaría A ti Lonchi? No lo sé Ojalá no morir Obviamente Que aún así Nos hace falta Ir a por el Blue Babies Hay que irse A por el Blue Babies Babies Vale Vámonos Marte Bueno Me ha ahorrado El disgusto O sea Tío ¿Qué onda? Yo siento que Desde que estoy jugando La segunda temporada Marte Marte Me ha aparecido Tantas veces Creo que Marte Ha sido el planetario Que más me ha aparecido En todo el juego Es una cosa loquísima Es una cosa loquísima De los más raros De los más raros Que les puedo decir Que casi nunca me aparecen Curiosamente Son Júpiter y Sol Estos nunca los he visto Seguidos después por Luna Y otros otros Y otros que otros Vale Nos vamos muchachos Vale Bloqueamos El trinket De la patica La patica De gallo De la Eevee Que tenemos acá Uh Hemorroides Uy hemorroides Carga un disparo Estilo Monsters Long O lo que sea Pulmón de Monstro Que se va a disparar Cuando tú estés disparando Cuando sueltas El botón de disparar La lágrima va a salir En la dirección opuesta Claro Como si fuese Un hemorroide real Y tomar daño Expamará Lo que sería Una pup roja Me lo llevo A ver Vamos a hacer Un poco de sentido No funciona Bueno Me imagino que no funcionará Por la naturaleza De lo que tenemos Ahora mismo Nos transformamos En Serafín Fantástico Eso es bastante vida Una Forgame Now Eso está muy muy cool Oye Espérense No terminé de conseguir Yo Mi Mega Stanley Twinkie Twinkie No terminé yo De conseguir Ah no Porque me lo reemplazó El Twinkie Claro El Twinkie Me había reemplazado El Mega Stanley Ay tío Bueno Vaya Basofia ¿No? Ah bueno Ahí sí lo disparó Eso es una Basofia Bastante Basofia Ay no No recordaba Que la llave Me la había quitado El tema Del Trinket Bueno Pequeño descuido Pequeño Gran descuido Ojalá En el siguiente encuentro Nos toque algo Como caja La caja de Mr. Missile O Lo que sería No sé tío Cualquier cosa Que nos permita abrir La sala de Mega Stanley Crack Orb Creo que no está bloqueado La llave El llave de papá Sí Sí está Ojalá sea La llave de papá Uy ¿Esto qué es? Lol Qué bonito Esto parecía Incluso una de estas cosas Relajantes Los plásticos de burbujas De tanto hacer Pop 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 Adiós No hay nada ¿Cómo me hace falta Una colita de Gappy? ¿Cómo me hace falta Una colita de Gappy? Sinceramente Eso es Spamea Dos Golden Penis Garantiza Menos uno de suerte Por cada uno No No quiero perder suerte Tengo un multiplicador De daño en base a la suerte Y adicionalmente a eso Holy Light Nos agradecería mucho Tener más suerte Adiós Adiós Y adiós Otra llave Fantástico Adiós Te salvaste Por ese brinquito Estratégico Que acabas de hacer Increíble Gente Item Ok Liste No está mal El liste No está nada mal Gente Tenemos a los pequeñitos Chats Que se desinflaron Los pobrecillos Cofre Bumpy Dumpy Venga Little Dumpy Cómo no Únete a la fiesta Otra llave Fantástico El buenazo Bumpy Dumpy Dumpy ¿Eso qué es? Fio P Es para mí un corazón de hueso Cuando tú tienes Un daño fatal Todos los corazones rojos Se van a convertir En corazones de hueso vacíos Bueno Solamente tengo uno Pero si me salva de la muerte Pues genial Por ese lado Y ha reemplazado Ha sido reemplazado Claro Por los corazones de Maggi Cierto O sea que si tomamos Así sea una única vez El corazón ese Va a reemplazar Con cierta probabilidad Todas las cosas Qué interesante El Mid Cleaver No me interesa Adiós Y adiós Stincel Un poco tarde Pero te lo agradezco Tenemos jefes cacosos Teníamos jefes cacosos Adiós a este jefe Este es otro jefe Que me fastidia a mí de corazón Adiósito Te dijo el monchito Backsaber Backsaber Hace rato No había Backsaber Por aquí Vaya item Más fascinante Oye ¿Eso qué es? Sangre sacrificial Te da 1.25 de daño Que se va Que se quita Se quita por 25 segundos Curarte cualquier corazón Te va a curar Todos los corazones Si tienes El manto ceremonial Oh Un item Que haces Y energía Con el manto ceremonial Bueno no Un item Un pick up Igualmente está increíble ¿No? Adiós Cofre Mongo baby Vale Conseguimos Conjoin No está nada mal Tampoco Cofre de daño Oh Se volvió a exponear esto Vale La bola Esta hambresa No me sirve Oh Ah Desapareció muy rápido Vale Con cuidado Adiós Cofre Explosivo Maravillosa Efecto de lágrima Lard No me interesa Adiós Mi querido Blue baby Si me das Un portal a delirio Me quedo Si no Me voy Vale Tenemos que intentar Spamearlo En este caso Con la ayuda De lo que sería El forget me now ¿Ok? Necesitamos Spamearlo Porque de otra manera Vamos a estar En graves problemas Otra cosa Que deberíamos Intentar Sería buscar La sala secreta Antes de irnos A ver Lanza esto Uy uy ¿Qué pasó aquí? Presioné lo que no era Disculpen muchachos La sala súper secreta Y secreta Bueno tío Hay demasiados lugares Donde podrían estar Sinceramente Echa para allá Esto acá Eso allá No Ok Lo bueno Es que hay bombas De sobra Así que no hay problema Por eso Tenemos inmunidad A las bombas Adicionalmente Hablando Oye Que eso no es lo que quería hacer Era esto Vale Ahí no está La sala súper secreta Y la sala secreta Aquí Tampoco Allá Tío En todas las salas Probables Donde puede estar La sala súper secreta No va a estar Vas a ver Bueno La sala secreta Normal Perdón La sala secreta Normal Vamos Creo que el único lugar Que me queda por investigar Es acá Abajo a la izquierda Aquí Bueno Ahí lo encontramos Ah cierto Yo tengo a Navi Navi me puede decir Las cosas ¿Qué tontería estoy haciendo? Simplemente Tengo que seguir a Navi Se me había olvidado Por completo La presencia Esa mosquita Que me cuentas Compañera Acá no hay nada No Acá no hay nada Ya estuviera volando Aceleradamente A ver Si aquí no hay nada Acá Acá hay algo No Aquí no hay nada Vale Vamos a aprovecharla Tengo que intentar Ser un poco rápido Para que ella también Se mueva No parece que aquí Tengamos nada Vale, vale ¿Por qué está buscando La sala de supersecretas De Lonchi? Por si se nos ha espamed Una RQ Nada Aquí tampoco Nada Si se nos ha espamed Una RQ Estamos en una muy buena Posición En una excelente Posición De hecho Vale Acá arriba quizás No Acá es imposible Que se espame algo Acá No Acá No Acá Acá sí Ah Vale ¿Qué tenemos? Vale Nos vamos acá Con Forgot Me Now A ver Que encontramos ¿No? Además de El lag Indiscutiblemente Poderoso ¿Qué es esto? Ok Es algo que me teletransporta A una sala Qué interesante Vale Con esto Nos largamos Tenemos más chance De conseguir muchas cosas Venga Forgot Me Now I need to go deeper Y a ver Qué cosas Nos encontramos De vuelta Aún estamos Con la esperanza De conseguir desbloqueos Desbloqueamos Sack Dagger El challenge Número 4 Desbloqueamos Algunos enemigos Que no estaban Desbloqueados Por defecto Genial Bueno It hurts Bolsa de arañas Shoot the whoop Ah ¿En serio tío? Puros ítems Q3 A ver ¿Dónde Pongo El crawlspace Acá En la mitad Para poder conseguir Algo cool Little spewer Bueno Little spewer Supongamos Que está bien Little spewer Supongamos Que está bien Vamos a movernos Un rato Y ya está Bueno Tenemos Láser Envenenado Con Explosiones Y demás Suena Muy cool La sinergia Que tenemos Vale Fantástico Una bomba Ya no tengo Llaves Por cierto Preferiría Que no me Saliesen Cosas Con llaves Adiós Adiós Que bonito Una tarjeta Temperance Bueno La tarjeta De Temperance Supongamos Que está bien No sé Que está Pasando Tío Vale Un cofre Eyesore El eyesore Está bien Me puede Proporcionar Bastante ayuda Adiós Estos pecados Que es eso Ralentiza Los enemigos Y deja Gas explosivo Detrás de mi O bueno Detrás de ellos Ese gas Esa gas explosivo Es interesante Pero si generas Una explosión Se va a generar Algo Se va a generar Una explosión En cadena Que muy probablemente Me va a hacer daño A mi Y muy probablemente Me va a dar rabia Así que Gracias Pero no gracias A ver Pero que pasa Que pasa Con los bajones de FPS No sé Que le pasa Últimamente A nuestra PC mamalona Que es esto Corazón mecánico Cuando recibe daño Las cargas se van Pero Ok En lugar de recibir daño Se van las cargas Del ítem Este ítem Solamente puede ser Recargado con baterías Ok No se utiliza Ni nada por el estilo Interesante Interesante Cuanto menos Vale Beauty Tío ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Ese bomba No explotó? Bueno Eso está bastante raro Ah bueno Porque no la lancé Vale Tenemos a Grit Teníamos a Grit Yo pues no te digo Que no Todo el dinero Es daño Y el daño Es dinero Así que todo Cool por ese lado Tenemos a Fístula Fístula No debería ser Ni el menor De mis problemas Ahora mismo Vale Tenemos un cofre ¿Ere aquí? Sewin Bots A ver si llevo esto Mejoro un par Pero temporalmente Eso no sirve De nada La Sewin Bots De verdad Que si se merece El ítem Ser un ítem Tier 1 Mucha sangre Sacrificiales Tío ¿Y eso dónde está saliendo? Vale Tomamos sangre 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 Adiós pequeño chat Y adiós a ti también Cofre El Q Baby Yo siempre tengo El Looch B Pero el Looch B Jamás veo que se me genere Tío No entiendo No entiendo yo Las razones por las cuales No se me genera Ese corazón No sé quién es Pero me lo llevo Ah Solamente puede reemplazar Un corazón rojo Solo puede reemplazar Un corazón rojo Vaya 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 tristeza Adiós Cofre Keepers Annoying Fly Ay la mosca Que anda girando En los keepers Y en las cacas A veces Una mosca orbital Bloquea todos los enemigos De proyectiles Y de Ay O sea que bloqueará También mis lágrimas No eso no me mola Hace daño Más daño de contacto A los enemigos Con las más Entre más lágrimas Absorba ¿No? O sea me lo llevaré Pero a ver ¿Qué tanto me bloqueas? No No me bloquea A los láseres Genial por ese lado Ahora mismo tenemos La misma mosca esa Que anda protegiendo Siempre a las cacas Y a los keepers Fantástico ¿No? A ver Adiosito Adiosito Todos estos Díganle Sayonara A la vida Sayonara Vale Nos vamos Adios Y adios Fantástico Adiosito Adiosito Blue Baby No tienes nada Que hacer aquí Más que ser destruido Por favor Dame un portal a delirio Oye macho Dos veces He destruido Dos veces No me das portal a delirio Bueno gente Parece que para el siguiente capítulo Nos ha quedado pendiente Hacer delirio Y Mega Stanley Pero nada Ha sido una partida Que lo único malito Ha sido que se nos creció una vez Pero no pasa nada Tenemos casi todos los desbloqueos Espero que hayan disfrutado El capítulo Ya saben que de ser así Dejen su gran me gusta Compartan con sus amigos Comenten sus ideas Suscribiros si no lo están Y nos vemos en la próxima Vale Chao Chao